Es una gran satisfacción, como saben, Tres Cantos adelantó un año a la presentación del portal de transparencia. Durante este año hemos trabajado de una forma muy importante, son esas 8.000 visitas, más de 25.000 páginas visitadas por parte de los vecinos de Tres Cantos. El Ayuntamiento de Tres Cantos hace una gestión responsable, hace una gestión seria, pero también queremos ser un municipio transparente, como así también se ha definido, los municipios más transparentes de la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir en esa línea y trabajando para que cualquier información de forma casi inmediata se pueda reflejar en el portal de transparencia, para que cualquier vecino pueda tener toda la información de la gestión, de los contratos, de las adjudicaciones, de los convenios, de las subvenciones, todo el dinero público que queda reflejado en ese portal de transparencia, de dónde viene y hacia dónde va.